Reciban un cordial saludo en el Señor. Me presento ante ustedes en esta ocasión para invitarlos a todos a participar de la gran celebración de la Beatificación de la Madre Berenice Duque Genker, nacida en nuestras tierras, en jurisdicción de la Arquidiócesis de Manizales, en Salamina, Caldas. La Beatificación de la Madre Berenice nos llena de alegría y de entusiasmo a todos. Crecida en lugares como los nuestros, como los que nosotros conocemos, educada por maestros como los que nosotros conocemos y llevada a la santidad por experiencias como las que nosotros hacemos, va a ser sin lugar a dudas una santa que iluminará nuestra vida cristiana en el presente y en el futuro. La ceremonia de Beatificación se tendrá en la ciudad de Medellín el día 29 de octubre a las 10 de la mañana. Ojalá muchos puedan hacerse presentes. Y a los que no puedan ir, los invito también para que sigan la celebración por nuestro canal de televisión, Arquidiócesis de Manizales, en YouTube, o también por Televid o por Teleantioquia. Que Dios los bendiga y los llene de consolación.